Anoche jugamos, jugamos al amor y nos besamos, nos besamos con mucho ardor, pero hoy te has ido y no has vuelto a llamar, este es un partido que no podemos ganar, tú y yo nos vamos a lamentar. Otro día pasó sin escuchar tu voz, pero quedan recuerdos que al tiempo de dos, no podemos ganar, aunque quiera tratar, tú y yo volveremos a empezar. No podemos ganar. Nos vamos a juntar en el día a cantar, por la noche a jugar, aprenderemos a bailar, y la recaución será un lincón, tú y yo nos vamos a amar. Nos vamos a amar. Nos vamos a amar. No podemos ganar. 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 ¡Gracias!